En medio de una gran consternación este viernes, se realizaron los funerales de los tres soldados que murieron el pasado jueves en una volcadura en la autopista Saltillo-Torreón. A la capilla de velación ubicada en Hidalgo Sur, militares, oficiales de diferentes corporaciones policíacas, amigos, acompañaron y dieron el pésame a los familiares de Omar Maciel Saucedo, Bernardo de Nova Camacho y Jesús Israel Calendelario Martínez. Los dos últimos soldados originarios de los estados de Veracruz y Tamaulipas, a donde sus restos serán enviados. Omar tenía su lugar de residencia en esta ciudad. Sí, muy lamentable y desgraciadamente le tocó a los compañeros de Sedena y pues no nos queda más que darle el pésame a su familia y esperamos pronta recuperación. Desgraciadamente todos los que trabajamos en el servicio de las armas tenemos este riesgo. A ellos les tocó y se fueron como hombres de honor, como hombres leales, como hombres de sociedad, ayudarnos a la sociedad. Un lamentable accidente es como el que estamos viendo en estos momentos, el que acaba de pasar. Sí, pues nosotros ante el combate hacia el crimen, pues estamos arriesgados a todo eso. Sí, hay compañeros que pues lamentablemente pierden la vida, pero pues eso es el trabajo de nuestro diario vivir. Muchas muestras de apoyo se ofrecieron a los familiares de los tres soldados de la patria que murieron cuando se disponían a cumplir labores militares en favor de la comunidad. Con imágenes de Carlos Hernández para RCEG informó Eduardo Hernández.